Bueno, el día de hoy me encuentro muy emocionado y primeramente muy agradecido con Dios por este momento tan maravilloso, tan espectacular. Yo solo espero que le encante muchísimo al amor de mi vida, a mi futura esposa y que sea un recuerdo maravilloso para toda la vida, que podamos llegar muy lejos, hasta viejitos, lograr todo juntos con ayuda de nuestro Dios. ¿Quieres casarte conmigo? Te amo muchísimo, en serio. Quiero que pases el resto de tu vida conmigo. Muchas gracias, muchas gracias por hacer esto posible también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!